El toque ya viene de César González Va a jugarla, va a jugarla, ya la jugó Martínez, va a girar Martínez, Carranza ya Paló, bárbaro, para Testa, zurdazo y gol Mil tapando brillantemente, pega en dar Te duelen los músculos? Tua rápidamente, porque se absorbe tres veces más que Aparece Testa Deja picar la pelota, le pega muy fuerte De buen cabezazo, que hasta ahora no tuvieron Olarra, Dudar y Franco Levanta los hada, Olarra Acá está el Totti, va a sacar otro centro Gol 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 De Independiente Franco La cuestión De minutos del primer tiempo Uno Vamos a compartir Llega Ríos Palo El centro Se pasa de largo O detesta ¿No la toca Frank? Ahí, pero la había tocado Contra ¿Qué parece? ¿No me parece? No me alcanza a tocar la base No me alcanza a tocar No me alcanza a tocar Encará, Carrancita Encará Que me gusta No es igual No se puede No se puede No se puede Había mano de Carranza Mano de Sanado Mano de Sanado A ver, y sí, va con la mano arriba Vamos a ver si toca la pelota o no con la mano La deja Maxi Ayala, Ríos Ahora va la otra Lozada Lozada, pasó Lozada Lozada, lo tiene Maxi Ayala Posición adelantada de Ríos Cuando Pato Ahora, ahora, ahora Lozada El brazo El brazo y Todo independiente Carranza para Martínez Pasó Tiro de esquina A ver, sí, lateral Y no lo cipare Suna Se va Allí viene el remate Que no se debía a nadie Esta, la sacó Esta Está enloquecido, eh Se quiere No se debía a nadie No se debía a nadie Sí Sin pena ni gloria 1 a 0 A Nueva Chicago ¡A la sacó, más de 10 metros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!